Imagínate un tipo de estos en crisis y dice, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Si no hay trabajo, voy a tener que dedicarme a robar. Pero imagínate yo de ratera, ¿cómo le voy a hacer? Una pistola, ay sí, una pistola para empezar. Fue así que se consiguió un pistolón, bueno, sin decir tamaño, ¿verdad? Para que no haya bronca, pero una pistola bastante grande. Dijo, pero necesito ensayar. Necesito ensayar primero para que me salga así. Se paraba frente al espejo y decía, arriba las manos. Ay, no, ¿quién me la va a creer así? No, necesito ser más agresiva, como exigiendo, no pidiéndolo. ¡Arriba las manos! No, siento que me falta injundia. Ya se, voy a tomar aire muy fuerte para que salga la voz bien convincente. Así. No. Y toma vuelo así. ¡Arriba las manos, hijo! Ay, babosa, me asusté. Eso me prende. ¡Ahhh, ha, 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 ha! ¡Ahhh, ha, ha, ha!